Hola hermano, ¿qué haces? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué te ha pasado en esta semana de interesante? Estamos ahorita clavados en la nueva parrilla ¿Parrilla? Y es lo que hemos estado haciendo toda la semana Ahí está, hay un video que informa de esto en YouTube, ¿no? Exactamente, a mucha gente no lo gustó ¿No? ¿Por qué? Pues dicen, ¿para qué ponen eso? Pues para que sepan que vamos a hacer Sí, porque si no estuvieran Ay, ¿dónde está mi no bebé? No, pues para que sepas, o sea Tenemos la decencia de comunicarte, ¿o no, Carmen? Tienen muchas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas Ah, es el señor de los cafeses De los browns ¿De qué estaban hablando? ¿Tú qué tienes de nuevo esta semana? De concha Ah, pues sí, miren Yo me enojé con esto Porque usan el internet para cosas que no deberían Esto se hizo trending, ¿no? Se hizo muy viral Y realmente es una estupidez Es una tontería Pues si tienes curiosidad de ver Cómo es un avión de una aerolínea china Este es un... 787 Un Boeing 787 No, gracias a mí me lo sabía aquí Dice 787 Este... Configuración 3 3 3 De aquí vamos... Estamos en la Ciudad de México Vamos a Tijuana Son 3 horas y cachito Luego vamos a... Beijing 14 horas y cachito Y luego de Beijing A otro lugar que no sé decirlo todavía ¿Cómo se llama? Schengen Schengen Vamos a Schengen Que es otras 3 horas O sea, 3, 3 Como 20 y tantas horas Pero bueno, muy contentos aquí Comenzando esa travesía Y bueno, vamos a ver el menú Salmón ahumado Pollo Noodles fritos Carne de puerto Apple cake Yogurt Fruta Un muffin Y luego Huevitos O sea, lo que en todo el mundo Caray, chivas regal Genesí Vodka Y ojo que estamos en clase turista No estamos en primera ni nada Espero que este menú sea el de aquí Porque está muy... No, si aquí está Menú Y bueno, pues ya 12 horas de vuelo Estamos a una de llegar Estamos Salsa picante China No, no, no Eso no es Salsa mexicana Y aquí está nuestra Pues es nuestra cena Comida Porque En México son las 4 De la tarde No he cambiado el ojo 4 y cuarto De la tarde del sábado Y aquí En Beijing Donde vamos Por aquí sale la hora Time Entonces Falta una hora 49 Y que hay aquí Pues una ensalada Pansito Pastelito Para café Pan Y yo pedí Chicken ¿Tú qué opinas De la estúpida Manteconcha? Ya me da igual Tú Me da igual Pero sí creo que es Además nadie le dice Mantecada Todo el mundo le dice Panqué Todo el mundo ama La mantecada ¿No? Todo el mundo ama La mantecada Es de Mimbo Sí, exacto Es un pinche panqué Por eso las quería Quería patentar el nombre De Manteconchas Mimbo La concha está bien ¿Cómo está? Y el panqué también Está bien Un poco más seco Pero pues está bien Está bien No, el panqué de nuez No está seco Muy bueno Ah, bueno Estamos hablando de nuez Pero ese no tiene papelito Abajo Porque sí, vení El panqué de pasas Ese sí Qué asco Qué asco Qué asco El que a mí me gustaba mucho En el principio Era el mármol Que era como el chocolate Y después como que Perdió el encanto para mí Sí Mi pan favorito dulce Son las ovejas ¿Las ovejas? Orejas Ah, es una concha Es una concha Sí, nada más lo metieron En un este Nada más le pusieron Un poco más de plástico Bien, contaminemos más Qué chido ¿Quién va a querer? Yo voy a querer Yo voy a querer Es una estupidez de la manteconcha Es una concha A ver Los baños Son un poco más grandes Y están abajo Miren Ahorita vamos a salir de aquí Todos los baños Aquí hay un espejo Sube las escaleras Y llevas a otro lugar A ver Oh, está padre Llegamos Primera escala Córrele, córrele Tenemos menos de una hora Para agarrar Otro avión de conexión A Berlín Bueno, pues tenemos media hora Para llegar al avión Estos alemanes Están en otro nivel La verdad O sea Seguridad Tienen unas máquinas nuevas Todo silencioso Nadie grita Todo es en orden Los compadres Están en otro nivel Vamos a la G23 Y tres Perfecto por acá Por eso decía que era la G28 Pues ya pisando suelo chino Más chino que esto No hay nada Y pues mucho Beijing Aeropuerto Internacional Lo que tú quieras Pero tu escalera Esta escalera Y al shopping Así como cuando llegas a Ixtapa De vacaciones O a una playa por ahí mexicana Bueno, si te he tocado Aquí al camioncito Ya distingues el idioma chino Y te darás cuenta Que llegamos Ahora no sé que terminales Está esta Porque ahí creo que dos Tres o más terminales Por cierto Son 741 AM aquí Y para mí son las 20 para las 7 Pero de la noche Son 12 o 13 horas Y ahora Vamos por la maleta Aquí Ya empieza Ya empieza Ya empieza El rock and roll Avila Tú este Tienes mucho gusto Por los superhéroes Comics Todo esto, ¿no? Sí, sí me gustan Digo, no soy No llevo al nivel De fan que tienes tú No, yo tampoco lo soy Ni de conocimientos Pero sí Shinigami era un gran fan De todo, güey Lo que conozcas Tú has dicho que tienes Una teoría Sobre lo que va a pasar En Avengers 4, ¿no? Los que van a encargarse De Revertir todo este proceso Van a ser obviamente Iron Man Capitán América Y Capitán Marvel Van a volver a ser novios Obviamente que con el El de Con Batman Van a poder revertir Todo esto Con esta maquinita Y en la ropa Ah, o sea Tu teoría es de que van A regresar el tiempo La mía también Pero la mía Es que Doctor Strange Mandó la gema Al futuro Donde se queda Tony solo Con Ébula En el planeta Donde Thanos Le quita La penúltima gema La bronca La bronca es Que en teoría Entonces La gema De soltarnos No es real Ajá Por eso se destruye El guante Y la gema Es del futuro Donde los Avengers De uno entre 14 millones De posibilidades Ganan Pero entonces ¿Por qué Logró Si la gema No es real ¿Por qué Logró Usar la gema Si es real Pero no es De esa dimensión Podría ser Es que es un rollo Más complicado Bueno Continúo con tu teoría No, no ¿Con qué maquinita Van a regresar Es que en Alman Es que en Alman Pero Alman En la 2 Si ya vio en la 2 Es para entrar A otra dimensión La maquinita Que sale En la película De Alman Entonces Justamente Como lo dijiste ¿No? La gema Era de otra dimensión Entonces Van a ir A otra dimensión Para poder Viajar en el tiempo Y poder Pues detener a Thanos Pero Eso es lo que yo pienso Pero ellos No tienen el poder suficiente Ahí van a traer Capitán Marvel Ajá Que es justamente La única Que puede Que a mí Se me hizo un poco Exagerado Que Capitán En América Pudo aguantar Un ataque De Thanos Con sus manos Sí Eso ya fue mucho Tuvo que haber quedado Hecho caca Pues ya aquí en Berlín Y justamente Vamos pasando Por un lote de coches En donde venden Puros Smarts Miren nada más Curioso Y ya son aquí Las 8.20 De la mañana Del 28 de agosto Martes Y vamos en busca De un Vodafone Para cambiarle el SIM Al teléfono Y tener datos Pues en mi búsqueda Del Vodafone Me metí a un supersito Y hay unas cosas Súper deliciosas Miren nada más Estos chocolates Ufa Este es uno de mis favoritos Este La avellana Cualquier chocolate Que tenga avellana Me encanta Y aquí hay otros Que me llamaron la atención ¿Por qué? Porque tienen avellana Y estos Creo que Serán estos 49 centavos Si, si Me llevo mil Oh, lo amo El chocolate Lo amo Miren nada más Aquí hay uno de Miren Como De chile 60% 70% Desde Ecuador Supuestamente Bueno Chocolate de Ecuador Y de este lado Tenemos Chips Miren nada más Estas de Paprika ¿Cómo estarán? Ahorita me llevo unas Me voy a llevar Un chocolate Y unas papas Mira, tortilla Paprika, tortilla No, esas no Pepperoni No, estas Estas Porque además Dicen que es como Alemana Tienen la bandera Alemana Supongo que son Hechas de aquí El grupo viene atrás Espero que estemos Haciéndolo bien Si no Pero bueno Estamos aquí En el aeropuerto De Beijing Transbordando Para tomar otro vuelo A otra ciudad Que está cerca De Shenzhen Que no les manejo El nombre así exacto Porque no me lo he aprendido No hay nada Como llegar De un vuelo De 15 14 horas Echate un juguito De naranja Aquí recién exprimido No hay nada Que este oculto Es 100% natural ¿Cuánto cuesta? Es una buena pregunta Puedes pagar con Cash Con WeChat O con AliPlay Aquí todo está con WeChat O con Cash Obviamente Y mira Popotes ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto de popotes? Híjole Van a acabar En las tortuguitas Ahí del mar Pero bueno ¿Y qué tal Isa? ¿Cómo estás? Bien, bien Cansado Cansado ¿Pero contento o no? Sí, contento A ver ¿Qué te ha parecido? Pues sí ¿Qué te ha parecido La experiencia De llegar a China? Pues es algo nuevo Yo de por sí No viajo mucho Entonces Un viaje tan, tan largo Sí lo siento Es muy pesado No, pues todos Aunque viajen mucho Todos nos pega ¿Y cuál es tu expectativa Aquí de Huawei? Este Pues vamos a ver Que No sé exactamente Que vamos a ver Pero Pero supongo Que va a ser bueno Bueno Ahí estaremos Compartiendo los siguientes Cuatro días Y aquí en Misterios De la publicidad china Esta señorita Está comiendo Es una paleta Como de fresa O no sé Pero el anuncio Es de joyas Hay un Hay un brazalete O algo Con una dona de fresa Entonces Pues quién sabe O sea Todo está bien Pero por qué una paleta Y por qué una dona Pues algo muy local Este de aquí Es mi hotel Pero como son las 9 de la mañana El check-in Es hasta las 3 de la tarde Entonces no puedo Entrar a mi cuarto Hasta las 3 de la tarde Entonces ya tengo el sim Compré este Ahorita lo ven bien Espero que funcione Es como si fuera Un sim Del Superama Marca Superama Algo así Es como de la tienda De conveniencia local No es Vodafone No es T-Mobile Nada de eso Espero que funcione Me trago a probar Me costó 10 euros En teoría Creo que son 5 gigas Vamos a buscar Un lugar para Bueno para poderme conectar Y todo el rey En el osito de Berlín Bueno pues este es el sim Que compré Smart XL Que es como el paquete Así se llama Porque hay de tamaños Y el chico mediano Grande es extra grande Y compré Es más grande 5 gigas Aquí no mi alemán La verdad es que no es tan bueno Pero aquí entiendo Que son 5 gigas Hace 54 bits por segundo O sea que está Está bien 9.99 euros Que creo que está en promoción Porque en realidad Cuesta 19.99 euros Espero que traiga la herramienta Y todo Porque si no ¿Cómo lo voy a hacer? Se me olvidó La herramienta Saca Sims A ver Oh Chacacham Aquí está el sim No hay herramienta amigos Así que ya me reflation Un poco Pero bueno Corriendo rapidito Pero así más o menos Podría Podría parecerse esto Al aeropuerto Nuevo En la Ciudad de México Ese proyecto tan complicado Políticamente hablando Y aquí arquitectónicamente Este fue diseñado Por Foster & Foster O no sé cómo se llama El arquitecto Que ha hecho muchas obras Y bueno Como puedes ver O tal vez no No hay ninguna columna Parece que el techo Está flotando Una sábana Así muy grande Y bueno Pues ahí Lo que se alcanza a ver Si estoy en China Pero en Beijing Este vuelo 3.5 horas Ahí A Wanshou Que está muy cerca De Shenzhen Que es como El Silicon Valley De aquí Y Allá abajito Está Hong Kong Ya se nos cambió El mapa Pero bueno Ya Voy a salir Continuando con Este Largo 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 Viaje Este es el video De seguridad Del avión Ah Es la versión Recortada Pero Si Creo que se pone Interesantísimo Claro Claro No fumar Obvio Una pregunta Para los amigos Y para ti Ávila A ver que contestas Como Fregados Entró Thor A Wakanda Si estaba el escudo ¿Por qué? Wakandés El martillo de Thor Un hacha La rompe tormentas Hace la misma cosa Que hace el otro Asgardiano con la espada Que crea como un campo De transportación Entre un lugar y otro Ajá Entonces el martillo Tiene el mismo poder La hacha Y el hacha Tiene el mismo poder Entonces yo creo que Por eso logra entrar Pero ¿Dónde aclararon eso? Porque toda la gente Está alocada en internet Según yo Thor si lo dice En un momento De que funciona como Incluso cuando llega Se ve que es el mismo Como arcoiris mágico Fíjate que Thor Al principio No me emocionaba Pero a partir de esta película Dije no No, desde ¿Cómo se llama? La de la pasada Ragnarok Ragnarok Dije pum ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Cómo pudo entrar Thor En el domo Que estaba en Wakanda? Yo creo que es por el hacha Porque tiene el mismo poder Que la espadita esa ¿Cómo se llama? Boromir No, no sé La magia siempre va a ser más poderosa Que la tecnología No, no creo Iron Man le ha podido ganar a la magia Aquí nos encontramos En el Intel Briefing Ahorita nos van a dar Alguna plática Y estamos en un Roof Garden En donde Pues aquí se ve Berlín Aquí están Las oficinas Me imagino que Mercedes Benz Que hay un Cactus Y Me llamó la atención Que ahí hay una alberca Y según yo Están nadando desnudos Estos compadres Estoy casi seguro Y según yo Este compadre También está encuerado Y esta chava Según yo También está encuerada No se ve Que traiga algo No estoy muy seguro ¿Qué tal? Pues así Así se vive Aquí en Alemania ¿No? Con este frío La vez que hace frío Estos compadres Están nadando Bueno, o sea No hace un frío bestial Pero O para ir a una alberca Con este clima Pues Pues no A ver Vamos a ver Cuando pasen El túnelcillo El puente Podemos juzgar Y ver si están Encuerados O no Están encuerados No estoy seguro No estoy seguro De eso Y si señores Si están encuerados Ya lo cheque Y ahí se bañan Acá Me aparece la ventana Indiscreta ¿No? Pues sí Señores Así es Aquí se las gastan Así ¿Cómo ven? Bien ¿No? Me podrían creer Que no sé No sé dónde estoy Es decir Si estoy en Una ciudad cercana A Shenzhen Pero no puedo perder El nombre de este lugar Shouhou Shenghou Shahou Es la parte final Del recorrido En avión Ahora vamos En camión Otro ratito Después de Algo de esperar Ya nos vamos A Shenzhen Como Tres y media O dos Tres y media O dos Bueno Bueno No sé qué Ya nos vamos Y bueno Pues haremos El tour del cuarto Aunque estoy molido Treinta y seis horas O un poquito más De viaje Aquí ni la luz Encuentro A ver ¿Dónde está por acá? Aquí está Vestidor Caja fuerte Este es el hotel Intercontinental Aquí en Shenzhen El cuarto Súper amplio Así Súper 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 Duper Amplio Más que king size ¿No? Vamos a ver el baño Bueno Una pantalla Grande Y el baño El baño está muy interesante Porque Bueno Aquí está Según yo El WC A ver Vamos a ver Sí WC Ese no tiene mucha ciencia Y luego está El lavabo Con una tele Y la ducha Que la ducha Está súper rara Porque Ahí está la tina Y aquí está Lo que sería La regadera ¿No? Como lo conocemos En México Ducha en otras partes Está un poquito Como O sea No hay un espacio Específico Para la ducha Pero bueno Ahí hay una ventana Ahora Esa ventana ¿Qué es lo que hace? Ah Ajá Ajá Es muy fácil Muy fácil Este cuarto tiene Un balcón No sé si todos Pero este por lo menos Tiene un balcón El cual sale Es al calor 30 grados A las 12 de la noche Aquí en Shenzhen Y resulta entonces Que Oh Se ve Todo el baño Y toda la ducha Y todo Que bueno Aquí no te va a ver nadie Como si no le bajas Ahí la cortinita Este es el recorrido Del cuarto En este viaje De prensa De Huawei Latinoamérica Primera parada Esta ciudad Shenzhen Muy cerquita de Hong Kong Y luego iremos A otro destino Ahora otra pregunta Si todos los Avengers No pudieron Contratarnos Imagínate Si todos los malos Se unen No pues No tienen oportunidades Los buenos Para nada Siempre el mal Es más poderoso Que el bien En todas las historias Que hemos visto En todas Y por alguna razón Porque es conveniente Siempre ganar mil Sí Vean Boku no Hero Academia Se los recomiendo También tiene que ver El bad del bien All for one One for all Todo eso Y la verdad es que Así no funciona el mundo No En el mundo real Casi siempre los malos Ganan Sí Sí ¿No Ricardo? Los que ganan Sí Sí Vamos a ver Que nos dieron Una taza Un termo Una pluma Bueno una pluma Ya la tengo Ah Más que no Ay Esto está muy ¿Por qué está tan pegado esto? ¿Con qué lo rompo? Vamos a ver Oh Es un vaso de vidrio Powerful Receipts for success Ah Son unas recetas Para ponerte bien pedicure Está lindo ¿no? Es un vaso normal Nada más que dice Intel Dice Cool Cube Sí Eh Hielo Para que lo pongas En el congelador Y esto lo eches En el vaso Y no suelte agua Y nada Enfría tu bebida Y esta otra cosa dice Experiencia excepcional De desempeño Intel te invita A que descargues Juegos en realidad virtual Y mucha creatividad Y aplicaciones de productividad Y con estos Procedores optimizados Y tacata ¿No? Es un USB Y aquí te dice Que tienes que hacer Es de 4 GB Y aquí viene Lo más chido Viene nada más Uy Uy Me lo voy a echar de postre Ahorita Son las 9 y media De la noche ¿Verdad? Para soñar sabroso Nada más Oh my god Y ya listos Para comenzar El día de hoy Con los trabajos Después de Como ya te he platicado Una larga travesía Este es el lobby del hotel La verdad es que el hotel Está increíble Bastante grande Mucha gente Está bastante lleno Pero todo bien Todo cool Vamos a las producciones Ahorita de Huawei A unas conferencias Y a conocer un producto De nuevo Y a la tienda Vamos a ver Que encontramos por ahí Esta es la segunda tienda De Oppo Un competidor importante Aquí en China Su tienda insignia Nuevecita Y pues aquí compiten todos Todos compiten aquí Y aquí la tienda oficial De Huawei En el corazón de Shenzhen Aquí en China Donde puedes Ver todos los productos Tocarlos Ser preguntas Como un detalle Interesante Están Sillones Para que esperes Y para que la espera Sea menos Porque habrá un conector Lighting Aquí en esta tienda Quien sabe Pero ahí están los tres Micro USB-C Y Lighting Y ahora si Pues no se ve Pero ya está lloviendo No torrencialmente Pero mira Ahí está un poquito Como cae Cae el agua Mientras no sea Tifón Todo está perfecto Estos climas Tropicales Son complicados Llegando aquí A LIFA Un día antes Que son las conferencias De prensa Venimos a la de Acer A ver que tienen De nuevo Es la suite 5 No está la 7 Pensé que estaba la 7 Pero no está la 7 Está únicamente la 5 Es esta Y esta es la 3 Una de las pruebas Interesantes Es si puedes abrirla A una mano Y si Y que no se haga Se levante Está muy buena Y tiene procesador Vamos a ver Las specs rápidamente De octava generación De los nuevos De octava generación Shiga Itzen Ram Está buena Está bastante ligera Y otra de las cosas Interesantes Que lanzó Acer Es la cuarta generación De su sistema De enfriamiento En computadoras Portátiles Obviamente es Más efectivo En cuestión de enfriamiento Y más silencioso Ah, laptop Predator Sí, esto está padre Esta es la Triton 900 Esto es táctil También la pantalla Principal Algunas de las monedades Que tiene Acer Para nosotros Me llamó la atención La enorme Gigantesa Monstruosa Predator Orion Lo de los Cuarta generación De enfriamiento También está bueno Y la Swift 7 Que no la vi Es súper delgada Como la habían presentado Y Pesa nada más Un kilo Ya llegó el tren Es como un vagón De metro Más que un tren O sea Es un Sistema ahí En donde vamos A subirnos Y bueno Si alguien pensó En el gran hermano Estamos en un camión Aquí De Huawei En esta visita Ahí Atrás Una Dos Tres Cuatro Cinco Cámaras Y Según el guía Que luego no hay que Creerles todo lo que dicen Las cámaras Están conectadas O pueden conectarlas Con En este caso Pues La policía ¿Para qué? Para que La policía Se meta al video Al Fit del video O tal vez Está grabado el video Y revisa Que pasó Y ahora estoy aquí En la azoteada De este edificio 22 pisos Y Hay un Riel De ferrocarril Y dices Bueno ¿Para qué es este riel? Y bueno Pues allá en el fondo Se alcanza a ver Voy a acercarme un poquito Esto como con un brazo Es la máquina Que limpia los vidrios Por fuera Obviamente Todo está preparado Diseñado Listo para estar Reluciente Este de aquí Aunque parezca algo Oriental ¿Cómo se llaman esas? Ah Construcciones orientales Bueno Seguro alguien En los comentarios Me pone ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Es el zoológico de Berlín Por ahí es la entrada Y ahí ves a los changos Ahí mero Ahora vamos A La conferencia De ASUS A ver Que presenta Y no Pues en el centro comercial No había nada Ya me salía Acá ya otra vez Estaba en ese edificio Hasta arriba Ahí están las escenas De Dolby Y aquí puedes ver Como Pues Está todo Está todo Ordenadamente Desordenado Porque todo funciona Pero no Es esa Precisión Que de repente Hay en otros lados Estoy cruzando aquí Por Así en la esquina Y pues Interesante Beijing Son las Casi 7 de la noche Toda hay mucha luz Clima Como 25 Más o menos Pero No hay humedad Está calientito Y ya Este es El carril De las Bicicletas Acá hay una Distinguida China Y lo que hacen Es ponerle Una valla Es móvil No está fija Seguramente La ponen Y la quitan Y este es nuestro camión Que nos va a llevar A nuestro destino Vamos a cenar Ahora Mañana Es el día turístico Vamos a ir a la muralla Lo digo Y no lo creo Si Mañana vamos a la muralla Una moto Es bicicleta Y cualquier cosa Que tenga ruedas Y pues Bien Todo bien Aquí una zona Muy Ahí de ese lado Son edificios O sea Casas Perdón Departamentos Y de este lado Son como Tipo oficinas Edificios Altos No tan nuevos Pero altos Y pues Está en esta zona Que no tengo La menor idea Donde estamos En Beijing Si en el norte Sur Este o este No sé Pero está muy tranquilo Súper tranquilo No hay gente Pero aquí vaya que En otras veces Que pasamos Vaya que hay gente O sea Aquí están los como Visitaxis ¿O qué será esto? Ah no Es un camión de entregas Está pasando este camioncito Una virula Ya casi llegando al hotel Porque Creo que me dejaron Yo como que me distrajo Un poco Y dije Ya son las 2 de la tarde Me tengo que ir Con mis amigos El grupo Con el que vengo Pues ya no encontré A nadie del grupo Afortunadamente El lugar estaba Como a 15 minutos Caminando Entonces no estaba Tan grave Y Me acabo de encontrar Una cosa muy curiosa En las calles Miren Hay un monito ahí Parado En el letrero Y el hotel Tengo que quitar Casi me atropella Una bici Amigos Oye el RIN 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 Estaba obstruyendo El carril de las bicicletas Y ahí está mi hotel Se llama Hotel Berlín Berlín Y a las 4 Y cuarto Nos tenemos que volver a ir Entonces ahorita Pues igual como algo El due Due Tour Del cuarto Me gusta hacer Tour del cuarto Un espejo gigantesco Que es El closet Aquí pones la llave Y se prenden las luces ¿Dónde está la llave? Chico Este es el baño Está padre el baño Está cómodo Un poco alto esto Entonces tienes que Ponerte vivo Si no te puedes resbalar Caer y matarte Pegarte en la cabeza Y descalabrarte Este es el jabón La pachurros Y sale por ahí Secadora Escusado Le picas el botón aquí Para jalarle el baño El closet Continuamos por acá Unos cuadros Lindos y coquetos Un foco Una lamparita De led Aunque Tiene un estilo Vintage Es como Este del metal Samsung ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Qué pasó? Esta es Exactamente La gran muralla china 6 mil kilómetros Ahí está para arriba Y a subirle Debes tener una condición física Espectacular Para poder subir Obviamente hasta allá Yo me declaro en el equipo De no tanta condición física Entonces Voy a ver hasta donde llego Pero aquí lo importante es estar Ya si quieres verte muy atleta Pues subir Pero nada Pero nada como estar Y muy importante Muy importante La protección solar No te haya gorra Te sube comprar esta Una lana General 20 yuanes O sea más o menos Como 4 mil pesos No es cierto 20 yuanes o 60 pesos Vaya que está empinada esto O sea aquí Pues leve Pero luego ya Ya son puras Puras escaleras Y hasta arriba Hasta que llegue arriba Como en algún sueño Guajiro Pues sigo grabando Pero mientras tanto A descansar Ya subí Hasta ahí Ya subí Claro virtualmente Porque realmente Pues no Me quedé a dos escalones De llegar No la verdad Es que es impresionante esto 6 mil Depende a quien le preguntes Te dice que mide 6 mil 8 mil 22 mil kilómetros Imagínate 6 mil kilómetros De esto La construcción empezó Creo que en el 600 a.C. Creo No me da mucho caso Y siguió durante dos dinastías Porque aquí el Emperador Lo que hacía Bueno el primero la empezó Creo que era Ming o Shin Uno de los dos La empezó Y los siguientes La continuaron Así como para Seguir bardeando el país Aquí está muy bien conservado Leí por ahí Que hay lugares Donde está destruida 100% Ya no hay Seguramente Será El bosque Será devorado Porque La naturaleza Finalmente reclama Lo que le quitan Entonces Una experiencia Totalmente inolvidable ¿Qué pasó? ¿Todo está ok? Sí Todo está ok En fin Son unas puertas Hay una decoración muy Como vintage ¿No? Hipster zona Dos camas individuales O sea Está chiquita La verdad Y la vista es de Los botes de basura Estamos en un pisado O sea Tampoco Hay que ser tan Quisquillosos Y un destapador No sé por qué No sé para qué Porque no hay Servivar O sea Hay refrigerador Pero no hay nada dentro Bueno mi chocolate Solo mi chocolate Ahora vamos a hacer Un viajecito Por un bote A ver qué tal Por aquí por Berlín Qué bonita ciudad A ver Estos alemanes Uy los alemanes Uy los alemanes Los alemanes Pero estos son Un ruego de antler Robert Koch O de Berlín Y un fernando sauerbó Donde está el sol Y no traigo lentes de sol Todo está en alemanes Y no entiendo nada Pues no tengo hambre Pero ya es hora de comer ¿No? Así nos dan la bienvenida Salud Y aquí están las tías Que ya se cansaron Acá hay una tienda Esta es una tiendita De café Monedas Y souvenirs Obviamente pues Está muy cara No sé qué hay ahí Y si te ganan aquí Las urgencias Ahí baño Oriental Oriental Y de vez en cuando Hay uno como en nuestras tierras No en todas Aquí por ejemplo Nada más hay uno Y ya Te vas Este de las mujeres Ambientado Obviamente Hombres Aquí estoy en un Pues la verdad es que no sé qué es Centro de no sé qué Es una como oficina O un medio museo The issue center Of hero certificate No sé Los héroes No tengo idea Pero por lo menos aquí no hay sol Aquí está el leve Uff Si está extremo Si tú no tienes la condición física Como yo Uff Pero bueno Vale la pena Vale la pena Y aquí en la zona Y aquí en la zona de descanso Y recreo Hay unas tiendas Coffee shop Hay personas locales Mucho extranjero El clima está increíble La verdad es que Nos tocó un día Súper Sin ninguna sola nube Hace calor obviamente Y yo creo que va a ser padre Venir aquí en temporada De más frío Para poder subir Digo a mí no me gustan Los climas cálidos En las circunstancias Me gusta el clima cálido En la playa ¿No? Sin hacer nada Pero Súper experiencia Cualquier cosa que vea el terror En cuanto acaba la película Yo estoy así Ah bueno ya Si vamos con la vida Mi mente empieza a fabricar cosas Entonces por ejemplo Estoy en la sala De noche Y ya siento así Que alguien está atrás de mí Que alguien me está viendo Que no Yo tuve ese etapa Y son como cinco días Que me sufro Así en un gacho ¿Sí? Avila Juguemos la ouija por internet Juguemos la ouija por internet Pregúntale a la señor ouija No, no, no Pregúntale Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós Y bueno Porque no toda la vida es trabajo Estamos aquí Tomando una cerveza En el piso 80 De un rascacielos FI Ya mañana nos regresamos Esto se está acabando ¡Suscríbete al canal!